Viajar a Petén no es más un problema. Gracias a la aerolínea de transportes aéreos guatemaltecos TAJ, la compañía presta sus servicios de transporte privado y comercial de pasajeros tanto en vuelos turísticos como en paseos en helicópteros. Realizan tres vuelos diarios de Zapetén con una duración aproximada de 30 minutos a costos muy accesibles al cliente. Hoteles como Volunticú, Camino Real, La Casona de la Isla, La Isla de Flores, Las Lagunas de Petén, La Hacienda de Petén brindan sus servicios para capacitaciones, conferencias, bodas y mucho más a precios que se adaptan a tus necesidades. Además puedes conocer la historia de Petén en un tour sobre su precioso lago y caminar por los senderos de Hispanajul y las ruinas de Tikal. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo por invitar más extranjeros a venir a casa de Guatemala. Es un segmento de turismo que realmente genera mucho para no sólo el hotelero o sólo una parte del negocio sino que también hay muchos ingresos también para los artesanos, los agrónomos, las floristerías, etc. Si unimos todos los elementos que uno necesita para hacer un evento, Petén los tiene. Lo único que necesitábamos es que la gente que organiza los eventos conociera el destino, que tuvieran la confianza de saber de que aquí podemos hacer eventos de la altura de la antigua, la altura de la ciudad de Guatemala y este es el primer grano que estamos poniendo como departamento para que poco a poco podamos involucrarnos en el mapa de eventos tanto de bodas como corporativos en Guatemala.